Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, yo soy aquel que por tener te da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, yo soy aquel que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor, y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo nadie te ama. Yo soy aquel que por tener te da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te sueña, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor, y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, yo soy aquí, aquí, para adorarte, amor, 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 Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera hacer dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tener le da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie te ama Yo soy aquel que por tener le da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Amor, 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 amor Amor, 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 amor ¡Gracias!